Eh, 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 eh Papá Dios me dijo que en la calle hay mucha maldad Que muchos me van a subir, otros me van a bajar Que los que me rodean, se van a virar Hasta matar me van a intentar Siempre me presino cuando salgo por ahí Porque me di cuenta que es verdad que trampa a mí Siempre le pido al Señor cuando salgo por ahí Que me proteja porque trampa a mí Ahora soy un difunto, un muerto que canta Soy un fantasma que cuando cae solo se levanta Muchos quieren matarme, matar mi cuerpo para luego Nadie me dio comida cuando en mi barriga tenía ese eco Tanto vergonza en la calle, con un labio seco Yo coge mucha luz y todo lo que tengo ya lo perejo ¡Secretos! ¡Sami! ¡Para Music! Dame el plazo que me quite el chaleco Pa' dame plomo Me tienen envidia Tu beso palomo Dame el plazo que me quite el chaleco Pa' dame plomo Me tienen envidia Tu beso palomo 1987 nació secreto el biberón Un chamacito criado en un barrio Que salió de un callejón 2010, 2012 El chamacito ya es famoso Pero tienes que andar con cuidado Porque en la calle Quieren vidrios en medio de terror O sea, yo me metí a la mala Muchos no aguantan mi fama Y tengo que andar con chaleco activada Que no me dieron el premio Mentira que me den banda Gracias por la nominación Porque el pueblo fue mi casa Acredo, tú estás mirado Eso dice, no lo bajo Ya duerme sin saber ¿Por qué no revisan el contrato? Contratos por un año, coño Y ya yo cumplí Ya sé por qué estamos unidos No te llevas bien Conluir aquí Suéltame a mí Habla de mí Que secreto no te rinde Me quieren los niños Lo viejo Es que soy demasiado humilde Pichones no pierden el tiempo Porque el pajarito Voló por otro nido Y mucho tranquilo Que yo me quimado en Estados Unidos Hoy es mejor En Estados Unidos Yo controlé En Estados Unidos Me busqué mal Y entonces Dame la plazo Tú eres un palomo Bájate lo que me quite el chalecón Pa' dame plomo Me tiene en envidia Tú eres un palomo Bájate lo que me quite el chalecón Pa' dame plomo Me tiene en envidia Tú eres un palomo Sí, sí Me oye Llego al tigre Debajo de una camisa Secreto El famoso biberón DJ Sami Ballack Music Yeah Con tu abaná Con mi barrio No J.P.E. Sin braza Record Demasiado humilde Por eso soy Humildad Record ¡Gol!